Buen día Leti y Edgardo, así mismo llegamos hasta esta zona donde tiempo atrás estaban unas 16 familias habitando esta zona que ya veíamos en la costanera y muchas de ellas afectadas por lo que fue toda esta obra que inició y que en este sentido no previó la ayuda social en cierto grado teniendo en cuenta que estas personas tuvieron que llegar hasta aquí para colocar sus viviendas muchas de ellas ya se trasladaron a un lugar que el Ministerio de Obras Públicas preparó para ellos, hizo un relleno pero según las denuncias de los propios afectados esa área no está del todo rellenada como debería de ser de acuerdo al nivel que suele subir el río cuando nuevamente se dan las inundaciones por lo cual ellos ven como un problema eso también y no solamente mudarles a ese lugar es la solución sino que brindarle todas las condiciones para evitar sucesivamente que se den estos traslados de familias hasta el momento unas 6 familias son las que quedan en esta zona de la costanera la mayoría ya se fue hasta un lugar aquí cercano a pocas cuadras de la avenida principal de la costanera ingresando ya pero para saber más sobre la necesidad de la gente estamos también con 3 personas aquí una de ellas nos va a comentar mejor la señora Benita Falcón sobre cuáles son las necesidades y cuál es la realidad hoy teniendo en cuenta que ya le vieron un lugar a ustedes señora Buen día, mi nombre es Benita Falcón, así mismo nos estamos trasladando a cargo del Ministerio de Obras Públicas que es de GESA y la FOSEN que está trabajando con nosotros la señora Katia Arena está dando todas las posibilidades verá pero nuestro sector donde se rellenó no se completó el relleno para la cota 64 que es el nivel donde suele alcanzar las inundaciones y hay un peligro otra vez después de instalarnos esta agua inestable, la crecida entonces de volver a salir después verdad y lo otro que necesitamos más asistencia que se nos dé más mano de obra y materiales para ir construyendo porque nosotros lo que sacamos de acá tenemos que volver a construir nuestra casa allá para estar un poco en una mejor condición verdad porque las condiciones que nos estamos mudando realmente no es verdad nosotros estamos haciendo nuestra casa, nuestra instalación compramos todos los materiales prácticamente lo que hay para conexión eléctrica y estamos tratando de... buscando la solución nosotros mismos también verdad porque acá era insuficiente, no había más asistencia de agua potable nuestro basurero estaba lleno, la tormenta cuando viene nosotros tenemos que atajar nuestra pared para que no vuele teníamos que llevar a nuestro niño en esa caseta que se hizo para poder salvaguardar un poco la situación y eso es lo que nos obligó a salir de este lugar porque ya no se podía vivir en esas condiciones pero ahora nosotros necesitamos tener mejor condición allá para poder estar y esperar la construcción de vivienda queremos que se nos cambie el transformador que está alimentando la energía eléctrica allá porque no... todos los días ese se va ese es un transformador de 30 años que ya nos da abasto para toda la comunidad que es Cacupemí verdad, hay mucha familia también y ese es el grave problema que tenemos ahí pedimos a la ANDE, pedimos al Ministerio de Obras Públicas que está a cargo de nosotros en esta situación de proceso de construcción de vivienda para que ellos puedan hacer todo lo posible y que se cambie ese transformador porque es pasar lo mismo, no puede hacer nada sin energía eléctrica Doña Benita, entonces desde que empezó toda esta obra ustedes no recibieron ningún tipo de compromiso por parte del Ministerio de Obras Públicas para habilitarseles a ustedes un lugar entonces propicio y adecuado atendiendo a que esta zona también se siga inundando No, esa es la propuesta que ellos trajeron y el compromiso era hacer ese relleno para que no vuelva a alcanzar el agua pero el relleno no se completó y nosotros ya no instalamos ahí porque ya no aguantamos vivir acá en la calle y por lo mismo que te comenté verdad que cada tormenta nosotros tenemos que poner en peligro nuestro hijo, nuestra vida verdad y yo no sé si al final después de estos tres años de proceso con el Estado verdad que tenía el compromiso firmado con nosotros y nosotros firmamos, desafectamos la zona de obra en forma inmediata para trasladarnos y pasamos tres años viviendo de esta manera verdad y eso es algo muy doloroso para nosotros y para nuestra familia verdad porque la vivienda es lo que habíamos pedido verdad y hay un compromiso firmado y parece que todo eso compromiso firmado está escondido en algún cajón de la mesa verdad y parece que no hay acuerdo de eso verdad porque hay mucha mentira acá mucha mentira tenemos nuestra tierra que fue refulado pero no está regularizado tiene problema de documentación y no se puede construir la MUD, no va a construir nada ahí mientras que eso no sea regularizado verdad y ellos tienen toda la herramienta para poder regularizar y poner en condiciones esas tierras y las que la vivienda se ha construido ahí y entregado ya excelente esta es la situación entonces Leti, Edgardo ellos se están trasladando pero las condiciones no son del todo óptimas atendiendo a que podría volver a darse las inundaciones porque ellos nos decían hay un árbol que marca hasta donde llega el agua y lo que fue digamos el relleno en esa zona ni siquiera llega a eso o sea que podría volverse a darse nuevamente un éxodo si es que nuevamente llega a darse estas inundaciones y entonces las necesidades son varias y tampoco hay respuesta según el Ministerio de Obras ellos tienen ya el trabajo de relleno concretado y ya no hay recursos supuestamente para atender a la gente es lo que nos manifiestan Gracias por ver el video ¡Gracias!